Jorge Montemayor. Jorge Montemayor, Raika. Sí, ese es su nombre. Sí, efectivamente, bueno, estoy invitando, o por parte de aquí del Ayuntamiento, de la Comisión de Regidores de la Cultura, estamos invitando a toda la población para que el día viernes 24 de junio, a las 4.30 de la tarde, hagan presencia en el Parque Olímpico, donde va a estar por ahí en Huevolín, vamos a homenajearlo con un programa especial, donde va a haber payasitos de toda la región, que vienen a estar ahí en el Parque Olímpico, a hacer la diversión de los niños y también a homenajear a Huevolín. Habrá golosinas, habrá cantantes, bailables, concursos, y también algo muy importante, que se va a develar una placa donde se va a inaugurar, el señor presidente municipal va a inaugurar el Paseo de la Fama. En el Paseo de la Fama, bueno, el primero será a Huevolín en el estampar su firma por ahí, en una placa especial que va a quedar ya, en la historia de Matamoros. Ese espacio, ya en varias administraciones anteriores habían intentado hacerlo, no había sido posible. Hoy, el presidente municipal, Mario Alberto López, decidió que se hiciera, entonces eso va a servir para los futuros ayuntamientos que quieran invitar o poner, estampar por ahí la estrella y la firma de algunos de los artistas más reconocidos aquí en Matamoros, y por qué no, a nivel nacional. Después, posteriormente, Huevolín también va a develar su placa donde ya está ahí su figura, su estrella y su firma. Esto va a ser para todos los artistas, se está haciendo como un homenaje a todos los artistas de aquí, de nuestra localidad. Hay mucho talento aquí en Matamoros. Bueno, tenemos dentro de los contemplados está Dulce, está el grupo Mojado, está Javier Pasos, José Luis Aldaz, hay otros grupos más que ahorita no recuerdo, están, que podemos estampar la firma también de Rigo Tobá. Bueno, en fin, entonces va a ser un paseo de las estrellas donde van a poder disfrutar y ver y tomarse fotos con la estrella y su artista favorita. ¿A qué hora se inicia, me dice? 4.30 de la tarde en el Parque Olímpico y estaremos, quiero comunicarles que habrá un evento especial, un homenaje en el Teatro La Reforma donde el señor presidente municipal entregará una placa de reconocimiento a Huevolín en el Teatro La Reforma donde estarán los invitados que tienen este huevolín, estarán los payasitos, estará su familia y algunos representantes de las escuelas de aquí de la localidad, de las escuelas primarias van a estar por ahí los niños para estar cerca de Huevolín y también aplaudirle y homenajearlo. Posteriormente nos vamos a dirigir al Parque Olímpico para ir a festejar con toda la población allá. Ok, bueno, agradecemos. Rosy, usted es la presidenta de la Comisión de Cultura. Soy la presidenta de la Comisión de Cultura y de verdad me siento muy honrada en que el presidente nos haya apoyado para hacer este evento y como muchos otros más que vamos a estar organizando, creo que los artistas de Matamoros se lo merecen. Gracias. Emisor